Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colagen de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. Te provoca un suculente croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, la Crocantin. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Crocantin. La Crocantin tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Crocantin está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente la Crocantin. Bien, señoras, aquí riéndonos, pero estamos en Mentes Financieras, en dos brillantes expertos en el mundo financiero que tienen recomendaciones para ustedes y que nosotros las ponemos a disposición, por supuesto, en mi canal de YouTube. Está Carlos Blanco y está Luis Catasuz. Así que vamos a empezar. Ambos, gracias por acompañarme a esta hora. La gente lo ve en la noche, en el día, en la tarde, a la hora que pueda. Pero vamos a comenzar con Carlos. Carlos tiene algunos de esos mitos del contribuyente, sobre todo. Este programa es dirigido a los que viven en todos los Estados Unidos, en los Estados de la Unión. Carlitos, ¿cuáles son esos mitos que tú crees que todavía son tabú en el contribuyente americano? Bueno, sí, buenas tardes y feliz tarde a todos. Es muy importante no creerse ciertos mitos que se van pasando de persona a persona y que realmente no son ciertos y entorpece la buena labor que tienen las instituciones como el IRS y los preparadores de impuestos. O sea, la primera situación es que el contribuyente se pone muy ansioso a la hora de recibir su reembolso. O sea, ¿dónde está mi reembolso? Y exactamente hay una página web que es irs.gov, donde el contribuyente, con su número de social, con la cantidad de dinero y la forma, la cantidad de dinero de reembolso, y la forma en que envió los taxis, puede tener una idea exacta de dónde está su reembolso. Y vuelvo y le digo, es en el IRS.gov, y where is my refund in English, y en español es donde está mi reembolso. Y ahí le va a decir exactamente si está en proceso, qué día se lo van a poner. O sea, muchas personas piensan que pidiendo una, haciendo una llamada a la IARES, hablando con un profesional de impuesto, o revisando cada cinco minutos sus refunds, o su dinero de reembolso, va a acelerar este proceso. O pidiendo transcripciones. Eso no va a pasar. Eso es un proceso que ellos tienen hasta 21 días para hacerlo, y en caso de que esté en proceso, inclusive le pagan intereses por ese tiempo restante que ha esperado el contribuyente. O sea, que eso es un mito. Lo que es importante recordarles es que no hay discriminación, estamos todos bajo esa nómina, todos los que somos, pagamos taxes, y que a pesar de las circunstancias y los retrasos que los hay, recuerden que todavía estamos en medio de una pandemia en los Estados Unidos, y todo eso ha retrasado algunos procesos migratorios, y este que tiene que ver con la IARES. Después te voy a preguntar un segundo mito, pero quiero ir con la otra mente financiera de este espacio, Luis Catasuz, porque, Luis, he escuchado en las últimas horas, en estos momentos, que hay gente que le han devuelto dinero, tal como lo estaba diciendo Carlos, por ejemplo, se han dado algunas ayudas, estímulos, que la gente quiere hacer sus planes de retiro, porque se han dado cuenta de que la vida es corta, y hay que tener planes para el futuro. ¿Cuáles son las mejores opciones? Bueno, buenas tardes a todos, y gracias por tenernos aquí en su tiempo, y de oírnos. El retiro es una cosa muy importante, y el retiro se debe de planear inmediatamente que uno empiece a trabajar, porque el dinero crece sobre el tiempo, y mientras más tiempo el dinero tenga para crecer, obviamente en mejores retiros vas a tener beneficiosos. Por ejemplo, una persona que empiece a ahorrar 50 dólares cuando tiene 20 años y empieza a trabajar, va a tener mucha más cantidad que una persona que a los 30 años empieza a guardar 100 dólares mensuales por el tiempo que el dinero está creciendo, pero hoy día uno de los vehículos que es tan disponible para todos nosotros en este país, hay dos, uno es el que se llama el AIDA, que le dicen Individual Retirement Account, en inglés se llama, y es un programa en el cual uno puede personalmente guardar para su retiro, tiene unas limitaciones hoy día de 6,500 dólares anuales, por personas, y es alguna forma que uno puede guardar dinero antes de pagar impuestos en ese dinero, quiere decir que esos 6,500 dólares que uno guardara en su cuenta, no le tiene que pagar taxes hoy día, los taxes se pagarán el día de mañana cuando ese dinero se saque de la cuenta de retiro. Una forma que uno puede individualmente contribuir y en esos retiros en el AIDA tiene dos opciones, tiene la opción de contribuir antes de que le retiren los taxes, que se lo llama un traditional IRA, y tienes el Roth IRA, que le da la oportunidad de ahorrar dinero después de pagar los taxes, basado en la estrategia que uno tenga. Es un vehículo que es disponible para todos hoy día. ¿Cuál es la más recomendable de esas dos opciones para ti? Bueno, la recomendación honestamente es basada en la estrategia que tenga uno individualmente de cómo quiere planear su retiro. Ambas tienen beneficios. Una es, una le dicen que si guardas el dinero antes de pagar taxes, vas a guardar un poco más de dinero de lo que guardarías si lo pagas los taxes hoy día, pero vas a tener que el día de mañana tener la repercusión de los taxes que tienes que pagar. Y todo va a ser basado en el momento que uno saque el dinero y en qué tax bracket esté en ese momento. ¿No? Los dos son beneficiosos y eso es parte del planeo que hay que hacer individualmente para el retiro. Bueno, Otro vehículo muy... Perdóname, dime. No, no, no. Te iba a preguntar. Ajá. Con permiso, un momentico, o sea, traduciendo esto un poquito más a los callejeros. Sí, porque aquí, señores, esta mente, esta dos mentes, Luis, es más técnico. Nosotros traducimos al cubano-venezolano con el carcel. O sea, por ejemplo, si yo tengo un negocio por cuenta propia y debo de pagar a la IARES tres mil dólares el día 15 de abril, ¿ese dinero yo podría ponerlo en una cuenta de retiro? Sí, uno puede poner en el AIRA hasta el momento que haga los taxes del año próximo. Por ejemplo, hasta mayo 17 del 2021, usted puede contribuir al AIRA del 2020. ¿Ok? Y eso tiene... O sea, que eso significa que en vez de darle ese dinero al AIRA, yo lo puedo poner a una cuenta privada de jubilación a nombre de Carlos Blanco. Correcto. Ahora, mantenga en un momento que la cantidad no corresponde dólar por dólar. Por ejemplo, si uno tiene una responsabilidad de pagar tres mil dólares al AIRA, si uno pone seis mil quinientos dólares, que es el máximo que puede poner en esa cuenta, quizá la responsabilidad sea dos mil dólares en vez de los tres mil dólares. ¿No? O sea, no corresponde dólar por dólar en este caso. No sé si me entiendes. Sí, son los datos que uno tiene que saber, ¿no? Porque después uno no se lleve la sorpresa al final. ¿Y por qué no, Luis? ¿Por qué no corresponde uno a uno? Porque acuérdese que cuando uno, por ejemplo, si hoy día uno guarda seis mil quinientos dólares de su salario en el plan de AIRA, lo que uno no paga hoy día son taxes en esos seis mil quinientos dólares. O por ejemplo, si está en el tax bracket, de 30%, más o menos estamos hablando de unos mil novecientos cincuenta dólares que se beneficia, que no paga impuestos hoy día. Por eso es que digo que no corresponde el dólar por dólar. Claro, porque en el momento del retiro se descuenta pues esos taxes que no se pagaron en este momento. Correcto, correcto. Tenía otra pregunta. Otro vehículo. Ana, es verdad, te interrumpimos. El segundo vehículo, Luis, perdona. Otro vehículo que es muy importante y muy disponible a casi todos de nosotros es el 401k, que es un vehículo que típicamente se usa a través de su empleador. Es un programa de retiro, tiene un poquito más, tiene mejores beneficios que el aire. por ejemplo, hoy día, una persona menor de 50 años puede poner hasta $19,500 en el 401k a través de su empleador. ¿Qué beneficio tiene eso? Típicamente que además de los $19,500 que puede eliminar de pagar los impuestos hoy día, típicamente los empleadores suyos le van a dar una contribución adicional a ese dinero. Por ejemplo, si tiene un programa que contribuye 4% de su salario hasta el 4% que usted invierta, cuando usted invierte el 4%, el empleador le invierte otros 4%, eso en realidad ya tiene su 8% de su salario invertido. Esa es una forma de tener una capacidad de guardar más dinero sobre el tiempo que se retira. Ahora, además de ese programa ser disponible para las personas que tengan que su empleador lo ofrezcan, tiene también lo que se llama un 401k individual. El 401k individual lo puede usar uno como propietario de negocios para su retiro individualmente y el beneficio que tiene, aunque no lo creas, que en ese programa individual de 401k uno puede contribuir hasta 56 mil dólares anuales en ese plan de retiro. El único límite que le da ese plan de retiro es que nada más puede ser hasta 25% del salario que uno se pague en su propio negocio. No sé si tienen alguna pregunta en ese caso. Carlos, yo estoy, creo, si yo te lo digo desde mi punto de vista, Luis, y quiero el aporte de Carlos Blanco también, yo me quedaría con el 401k, porque creo que tiene como más ventaja o me equivoco, Luis, respóndeme rápido o depende como tú dices. creo que tiene mucho más ventajas para las personas que tengan la disposición de usar el 401k. Claro, claro que sí, lo recomiendo. Claro, tiene que tener un empleador. Carlos. Inclusive, quiero agregar a lo que Luis estaba diciendo, es que muchas personas tienen una S-Corporation o una Small Corporation o una empresa pequeña y no utiliza los recursos que tiene disponible. O sea, muchas personas erróneamente o como un mito piensan que es para no pagar mucho más impuesto. Y la importancia, combinado con lo que decía Luis, es que uno se puede hacer un payroll, o sea, se puede pagar uno mismo con un W-2 y ponerse un 401k y puede poner hasta el 25% de lo que hace en ese retiro y así no está pagando impuestos a esta hora, lo va a pagar a la hora de sacarlos. Y eso es una herramienta muy práctica y muy buena que la gente no utiliza en una S-Corporation y eso es una de las razones por las cuales existe la S-Corporation. Bueno, yo le recuerdo a todos mis suscriptores si quieren compartir esta información, yo he trabajado con estos dos señores, uno los taxes y el otro con mis planes a futuro de retiro porque ya estamos camino a la vejea, así que ya les vamos al final a recordar los teléfonos, pero esto no ha terminado todavía. Son consejos que queremos ofrecerles a todos y en particular a los que viven en los Estados Unidos, tienen familia aquí en los Estados Unidos. Quiero, Carlito, que aprovechemos y me digas otro mito porque estamos en recuerdo en medio de una pandemia que no ha terminado y que el día de pagar taxes que era el 15 abril se extendió hasta mayo hasta el 17 de mayo. Entonces, muchas dudas a veces se tienen y uno, yo siempre digo esta gente cuando uno necesita un asesor financiero, un buen abogado de inmigración y un buen abogado legal, uno tiene que buscar a los mejores y estos están catalogados y ustedes lo pueden buscar, lo pueden buscar incluso en los libros porque aquí todos los registros son públicos. ¿Cuál es el otro mito que tenemos? Sobre todo los latinos que tenemos a veces tantas dudas. si tenemos el mito de cuando hacemos una extensión porque no estamos listos porque nos falta un documento, hacemos una extensión hasta septiembre 15, aproximadamente son seis meses, pensamos que esta extensión también es para pagar impuestos que debemos y esto no funciona. La extensión es para alargar el periodo de uno enviar los taxes, pero no en la responsabilidad de pagar. Si usted va a pagar 500 dólares, un ejemplo, tiene que ser antes del día solicitado, en este año fue el 17 de mayo. O sea, vuelvo y digo, el mito no es extender el pago. El pago tiene que ser el día que se terminan los taxis. Lo que se puede extender es el tiempo para prepararse y hacer los taxis correctamente en caso de que no tengamos un documento, en caso de que tengamos un depender que estamos esperando el social security, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te exonera de pago. O sea, la responsabilidad de pago es hasta el día que cierran los taxis, no hasta el día que termina la extensión, que generalmente es septiembre 15. Fíjate, y esto se lo voy a preguntar a Luis porque ya yo sé la respuesta de Carlos, se la doy a quien me pide referencias para hacer sus taxes. Nosotros los latinos, Luis, tenemos la mala costumbre de quedarnos con la primera recomendación que nos hacen, ¿no? Y como no entendemos el sistema americano, porque no nacimos en este patio, pensamos que venimos y se pueden hacer las cosas como nuestros países que siempre hay, bueno, vamos a esperar un día, me voy a retrasar, ya Carlos lo está explicando bien. ¿Cuál es la mayor dificultad para nosotros entender, y un consejo me gustaría de tu parte, para que cayéramos en cuenta que esto no es un juego, el tema dinero en Estados Unidos no es un juego? Es muy importante porque es una gran parte de nuestras vidas, en cualquier parte del mundo, pero más aquí en los Estados Unidos, porque todos los beneficios y las cosas que uno, como viviendo en este país, se puede beneficiar. Es muy importante estar organizado con sus documentos. es muy importante tener una persona si no lo hace uno mismo que le pueda mantener lo que se llama el bookkeeping, o sea, o mantenerle las cuentas mes a mes para estar extremamente preparado cuando llegue el final del año. Uno no quiere llegar al momento de hacer los taxes y empezar a buscar documentos o qué es lo que sea necesario. Es mucho más importante estar preparándose para los taxes. Por ejemplo, los taxes del 2021 que se van a hacer el año que viene, uno debe estar a verlo preparado el de enero de este año, haciendo sus cuentas bancarias mensualmente, teniendo diferentes apoyos a través de gente como el negocio como que hace Carlos y que hacemos nosotros que le puedan mantener la contabilidad constante para uno entender. Acuérdense, nuestra vida personal hay que manejarla como un negocio para que al fin de año haya ganancias. Quiere decir que gastemos menos de lo que nosotros recogemos, ¿no? Eso es importante, Carly. Eso es muy importante, inclusive para el que no tiene negocios. El que no tiene negocios trabaja con un W2 y en el IRS.gov hay una herramienta para que nos diga exactamente cuánto debe de retener de impuestos la persona que nos paga. Si usted ve que estamos en mayo y le están recaudando pocos impuestos, significa que va a tener que devolver dinero a principio del próximo año porque usted está viendo que no le están reteniendo impuestos. usted ya va, por ejemplo, por 15 mil dólares y le está reteniendo 600, 700 dólares, vaya al contador, pídale una forma que es la W4 que es la que dice su estatus y la cantidad de dinero que debe retenerle la persona que le paga para que no tenga sorpresas a principio del próximo año. Esto es muy importante porque después presionan a los preparadores y me devuelven esto solamente. Claro, no le han quitado en el resto del año, usted debe devolverlo o le quitaron el resto del año, usted va a recibir reembolso. Eso es muy importante prepararse. Siempre uno tiene que estar preparado en estas cosas para que no haya sorpresas. Así es. Bueno, la semana que viene tenemos mucho más con el favor de Dios. Quiero que me den su teléfono Luis donde te contactan a ti y después Carlos. Bueno, sí, aquí con mucho gusto estamos en el 305-338-7567. Aquí estamos a su disposición. Y Carlos Blanco. También me pueden llamar al 786-709-2013. Esos son los teléfonos donde pueden localizar a Carlos Blanco y a Luis Catasuz esta mente financiera y este servidor se despiden hasta la próxima semana. Son consejos que les estamos dando sobre todo hay que pensar en el futuro, hay que pensar en el presente, hay que pensar en nuestro dinero, cómo rendirlo, cómo estirarlo y cómo usarlo. Y para eso están ellos dos aquí. Gracias Luis, gracias Carlos. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.